La fe mueve a todos esos peregrinos a acudir a Roma el próximo domingo. Y la fe es también lo que mueve a Caritas de Cesana en su ayuda constante al más necesitado. Para hacer posible que los que menos tienen coman al menos un plato caliente cada día, Caja Mediterráneo ha donado esta mañana seis toneladas de alimentos al municipio de Beniel. La crisis ha dejado a más de 80 familias del pueblo de Beniel sin recursos a las que se han sumado durante este año 40 familias de inmigrantes. Conscientes de esta situación, Caja Mediterráneo ha querido ofrecer estos alimentos para que Caritas de Cesana atienda a los más necesitados del pueblo de Beniel. Las familias hay que ayudarle y Caja Mediterráneo que nacía aquí, que tiene un compromiso cierto con la sociedad, qué mejor que devolver a la sociedad y por la vía de la solidaridad aquellos bienes que recibe de la propia sociedad. Acciones solidarias que hacen que aquellos que están pasando por momentos difíciles tengan al menos algo que llevarse a la boca. Es de agradecer estas ayudas porque la situación es muy dramática y esta ayuda nos compromete más todavía en un esfuerzo de Caritas parroquial para poder atender a otras familias que necesitan, en primer lugar, mucho apoyo, mucho cariño, mucha cercanía y fundamentalmente alimento, ropa, incluso hasta medicinas. El cargamento de alimentos está compuesto por productos básicos y no perecederos como leche, aceite, azúcar, lentejas o garbanzos.